Hola amigos, en esta ocasión vamos a recuperar este compresor que sacamos de una hielera, nevera o refrigerador, como le quieran llamar. El propósito es reciclar las piezas que vamos desechando. Yo agarré este compresor para hacer un inflador de llantas, capaz de inflar una llanta de un traptor con el traptor arriba. Lo primero que vamos a hacer es retirar los cables para ver cómo viene la conexión, ya que nosotros vamos a hacer una conexión directa para que podamos operar nuestro compresor. Checamos que no tengamos cables cortados o fuera de continuidad. Este compresor ya no se pudo reutilizar, ya que tenía bastante humedad, pero si nos sirve para nuestro propósito, que es hacer un inflador de llantas. Aquí les vamos a enseñar cómo vamos a reciclar este compresor. Primero, es retirar el cable que trae, y nosotros vamos a hacer, como les comento, la conexión directa. Aquí, como podemos ver, traemos tres cables, negro, verde y blanco. Estos colores nos van a ayudar para conectarlos de igual forma en el compresor. El verde es tierra, el blanco es neutro, y el negro es la línea. De esta forma se va a conectar al compresor. No olviden ponerle la tierra física, es muy importante. Aunque es un aparato de consumo mínimo, en algún momento, si ustedes al moverlo pudieran tener un corto interno, no nos afecte la instalación de la casa o donde lo estemos usando. Ya que lo podemos usar en la casa, en algún taller, o para cualquier eventualidad que nos ofrezca. Les comento, es capaz de inflar hasta 350 libras de presión. Es lento, pero seguro. Una vez que lo estén utilizando, se pueden dar cuenta la utilidad que te va a dar. Aquí lo que estamos tratando es de retirar todos los cables que trae, les comento, lo vamos a hacer de una forma directa. Negro con negro, que es lo que vamos a unir ahorita. Pelamos bien las dos puntas para tener una buena conectividad. Recuerden que les comentaba que vamos a unir el negro con el negro. El negro va a un relay térmico. Ese relay, cuando se calienta el compresor por demasiado uso, se va a abrir y va a evitar que el motor se llegue a quemar. El uso continuo de este motor puede tardar hasta 4 horas trabajando con una densidad normal. Si se llegara a calentar, lo puede dejar descansar por media hora y posteriormente volverlo a poner a trabajar. El aceite que le invertimos a este compresor puede ser un W1520, ya que no necesitamos aceite anti-congelante. Para no tener problema de aislamiento, ponemos unos chupones. Si tú quieres usar cinta de aislar, lo puedes usar. De preferencia, usa cinta de buena calidad para que no se te esté deshilando. Yo en este caso voy a usar 3 tapones plásticos para aislar mis puntas. Checamos amperaje ante todo para ver que esté en un buen consumo. El consumo de estos aparatos es de 1 a 2 amperes. Aquí lo que podemos ver es que arrancó con 1.4 amperes y se mantiene en 0.9, 0.8. Como les comento, este es un compresor de reciclaje y está perfecto para lo que lo vamos a utilizar. Si ustedes lo quieren conseguir en el área de desperdicios industriales, asegúrense nada más que tenga sus elementos de arranque para que no batallen ustedes al arrancarlo. Con esta prueba que le hacemos, que está funcionando con 0.9, nos damos cuenta que es ideal para lo que lo vamos a necesitar. Procedemos a darle una buena limpiada, ya que como les comento, estaba dentro del área de reciclaje y no estaba guardado. Con una buena limpiadita, usando un cepillo o lo que tengas a la mano, posteriormente ve, queda otra vez limpio. Si tú quieres usar los aditamentos, ya depende de ti. Una vez que ya tenemos nuestro compresor, lo único que agregamos fue una manguera con una abrazadera. Este es el área de estupción y un inflador de llantas. Esto es lo que necesitamos para nuestro compresor. Bueno, una vez que ya tenemos esto, procedamos a inflar la llanta o neumático de esta moto. Vamos a ver qué presión tiene. Prácticamente está vacío, no tiene presión. Bueno, una vez que verificamos que no tiene aire, vamos a encender nuestro compresor. Conectamos el compresor al tomacorriente y empezamos. Les digo, es un compresor que comprime a muy baja potencia, pero en constancia. Llega a 350 libras. Si a ustedes se les llegara a olvidar, podría reventar el neumático hasta de un traptor. Bueno, vamos a proceder a inflar nuestro neumático. Aquí le pueden poner un inflador de llantas fijo. Yo no lo recomiendo porque luego la gente se confía y deja trabajando ahí el aparatito. El tiempo estimado de esta llanta fue de 2.38 minutos. Es un tiempo bastante razonable. Dirán ustedes que es mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en llenarla de un auto? Yo he cargado la de una camioneta y me tarda entre 7 y 10 minutos, dependiendo la capacidad que tengan ustedes. Como les comento, es lento. Sí, pero muy seguro. Vamos a medir qué presión tiene nuestra llanta. Como pueden ver, es un poquito difícil sostener el teléfono o con lo que estoy grabando y medirlo. Pero ahí tenemos 30 libras de presión. Es suficiente. Yo manejo 30 libras. Bueno, de esta forma ya quedó nuestro compresor. Y les recuerdo, es muy sencillo recuperarlo. El compresor de la nevera, un tramo de manguera, un inflador de llantas. Si quieren tapar el succionador de aire, le pueden poner un pedazo de filtro, malla o trapo, para que no le entren impurezas, como pueden ser insectos, polvo o tierra. Y si les gustó el video, amigos, déjenme sus comentarios abajo, manita arriba. Les recuerdo también que deben de pedirlo con sus elementos de arranque. Este es un elemento térmico que cuando el compresor se llega a calentar, se abre para que no se queme. El de abajo es un elemento o arrancador en estado sólido. Es muy importante que lleve los originales para que no se caliente de más. Bueno, amigos, si te gustó el video, regálame un like y no olviden suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones.